Quisque ya los valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendó Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista exclucieron De un intruso señor al besté Las carreras veler, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas más le hemos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y eso es todo impensible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad Y el clarín de la guerra resuena Y el clarín de la guerra resuena Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a comenzar ¡Pam, pam! Muy buenos días niños y niñas del grado preprimario Aquí sus maestras felices y contentas De compartir con ustedes un nuevo día Recuerden que este es tu espacio No solo para aprender sino para divertirte Así es, profe Raisa Siempre felices y contentas Al saber que las familias, las maestras Están ahí esperando esta programación Así que si están listos y listas No se diga más ¡Vamos a empezar! El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Que con mi profe en clase Yo me voy a superar la hora La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me venga a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Vamos, niños Niñas Arriba, arriba A la clase Que ya es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superar La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa Que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y qué chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque me venga a clase Jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la luchera que no falte Llena de huesitos Queridas familias y maestras Para el día de hoy Estaremos recordando Una actividad del cuadernillo 3 ¿Cómo te sientes A realizar las actividades? Leeremos algunas frases Usaremos caras con expresiones Jugaremos A Simón Así que mantente ahí sentado Para que te diviertas Y aprendas Con nosotros Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejemos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Él vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos No lo dejaremos Deber de marcharse Manténnos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar Siempre a lavar las manitas No intercambiense mascarillas Las mascarillas son de uso Único para ti Lejitos, lejitos Lejitos, lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Si nos protegemos El virus se va Y otra vez juntitos Vamos a jugar Quédate en casita No le abras la puerta Que se vaya lejos Y que jamás vuelva Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos Lejitos del COVID El coronavirus A mi casa no entrará Y recuerden Estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas Que deben de Lavarse las manitos A cada instante Queridas familias Y maestras Seguimos recordando Algunas de las actividades Realizadas en clases Anteriores De tu cuadernillo Número 3 Semana 4 Recordaremos La actividad 10 ¿Cómo te sientes Al realizar Las actividades? Tarea 1 Que se encuentra En la página Número 38 Es muy importante Para nosotras Saber ¿Cómo te sientes Al realizar Las actividades? Y que puedas Identificar Esas emociones Y expresarlas Para esta actividad Vamos a necesitar Los siguientes recursos Tu plan mensual Frases escritas En un papelógrafo Una hoja en blanco Un lápiz de carbón Y lápices de colores Así que busquen Cada uno de esos materiales Porque aquí Los esperamos ¿Qué fue? ¿Y esos gritos? ¿Estás sofocado? Sí, llegué como cansado ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Porque estaba Haciendo la tarea ¿La tarea de la escuela? Sí, la tarea de la escuela Hola niños, niñas ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Espero que estén bien Qué bueno que están todos bien Mira, ¿y qué fue? ¿Que te pusieron mucha tarea? No, no, no Que ayer Hice la tarea Que no iba ¿Cómo así? No entiendo Me adelanté Son cosas mías Que no debo de hacer Me confundí Y cuando me di cuenta Dije Ay, pero yo tengo que hacer la tarea Porque no lo hice la que era Ah, por eso es importante Poner atención Exacto Es cierto, es cierto Amiguitos Es bueno hacer las tareas Cumplir con sus deberes Ah, tú sabes que Yo En el fin de semana Limpié tan bien Pero tan bien Mi habitación Que es parte de la tarea De la casa Sí Que entonces En toda la semana Yo estaba más desahogado Ay, sí Más libre Sí Por tener mis juguetes Todas las cosas Y por eso yo tuve más tiempo Para hacer mi tarea Y dormir la siesta Sin cansarme Porque hay que Hay que poner claro A los amiguitos Y decirle que no solamente Son las tareas De las escuelas Hay tareas En el hogar Sí Que tienen que cumplir Sí Y ordenar Por ejemplo Ayudar a arreglar la cama La habitación Cuando uno se quita la ropita Ponerla en la ropa sucia Esas son tareas Que le ponen los padres ¿Tú sabes qué cosa A mi mamá no le gusta Que yo haga ¿El qué? Que deje los zapatos tirados No, no, no Entonces yo lo ordeno Hay que ordenar Y ella me dice Es parte de tu tarea Es así mismo Me dicen a mí Hay que cumplir Con los deberes Con sus tareas Así hacemos felices A los padres Y a los profesores Y somos felices Nosotros A propósito de eso Me voy Que tengo una tarea Ay sí, sí Yo también tengo que hacer la tarea Sí Bye 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 Amiguitos Hasta la próxima Jugamos ahorita Jugamos ahorita Está bien Bye Vamos a hacer la tarea Queridas familias Y maestras Continuamos recordando Algunas de las actividades Realizadas en clases anteriores Hoy recordaremos la actividad número 10 Es cómo te sientes al hacer las actividades Tarea 1 Que se encuentra en la página número 38 Y aquí yo tengo unas caras ¿Qué nos trajo la profe Raisa? Para mostrárselo a los niños Vamos a recordar estas emociones Niños y niñas ¿Ustedes recuerdan estas caras? Sí Lo que están expresando esta cara Sí Esta, esta y esta Sí Muy bien Ahora las vamos a observar nuevamente Una por una Para ver si ustedes las recuerdan Vamos a ver Esta cara ¿La recuerdas? Sí Sí Sí, muy bien ¿Y qué está expresando esta cara? Lo que está en mi rostro No No ¿Qué está expresando esta cara? Muy bien Tristeza Tristeza ¿Tú te has sentido triste? Sí No Sí ¿Tú estás triste ahora mismo? No ¿Por qué? Comenta con el adulto que te acompaña ¿Cuándo nos sentimos triste? ¿Cuándo tú te sientes triste? ¿Cuándo tú te sientes triste, profe Carmen? Profe Raisa Cuando recibo la noticia de que un familiar se ha enfermado Sí Me siento muy triste Muy bien También nos sentimos triste cuando estamos solos Cuando extrañamos a alguien que queremos mucho ¿Cuándo más nos sentimos triste? Cuando se nos pierde algo que queremos mucho Muy bien ¿Cuándo más te sientes triste? Cuando Si tenemos mascotas en la casa Y la mascota se enferma Ese animalito que queremos mucho Entonces también nos sentimos tristes Sí, profe Carmen Cuando le pasa algo a alguien que queremos mucho también Solemos ponernos tristes Y mucho ahora Que queremos estar con los amiguitos jugando Y no podemos A veces Eso nos hace sentir un poco tristes Recuerden que los sentimientos vienen y van Vienen y van Y es normal sentirse triste Pero recuerda que cuando tú te sientas triste Debe conversarlo con el adulto que te acompaña Y decirle por qué te sientes así Vamos a ver esta Esta sí me gusta Porque esta se parece a mí ¿Por qué se parece a mí? ¿Sabe qué sentimiento es este? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Alegría! Sí, yo siempre estoy alegre ¿Y tú estás alegre? ¿Tú estás alegre ahora mismo? ¡Sí! ¡Sí! No ¿Por qué? Conversa con el adulto que te acompaña Cuando tú te sientes feliz El amado ¡Oh! Muy bien Cuando te compras un helado Sí, yo también me siento feliz Porque me gusta el helado Y más si es de chocolate ¡Sí! Y tú, profe Carmen ¿Cuándo te sientes alegre? Profe Raisa Cuando comparto con la familia Cuando juego con las amistades ¡Wow! Eso me da una alegría Cuando estoy contigo Muy bien Yo estoy muy alegre Cada vez que yo tengo que venir aquí Compartir con todos ustedes Y con todo el equipo que está aquí Eso me hace sentir muy alegre ¿Y tú? ¡Sí! ¡Muy bien! Cuando comparte con la familia Cuando te ayudan a realizar las tareas ¡Sí! Cuando tú solo lo haces ¡Qué alegría! ¡Lo hice! ¡Muy bien! Vamos a ver esta ¡Ay, ay, ay! ¿Y esta? ¡Ah! Esta sí ¿Tú la conoces? Sí, yo sé que sí ¿Cuál es esta? ¡Muy bien! El enojo ¿Tú te enojas mucho? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué? Recuerda conversar con el adulto que te acompaña ¿Cuándo nos sentimos enojados? ¿Cuándo tú te sientes enojada, profe Carmen? Profe Raisa, cuando tengo algo en la mano Y me lo quitan sin pedirme permiso Me enojo porque eso no está bien Las personas deben esperar a que el otro se la dé Después de pedirle permiso ¡Excelente! Le dé los tetos ¡Muy bien, profe Carmen! ¿Tú sabes también cuándo nos enojamos? ¿Cuándo? Yo sé que ustedes lo saben cuando estamos jugando Con un aparato electrónico Con un juego que nos gusta mucho Con algo que le gusta mucho Con un... Con un Nintendo O viendo la televisión Sí, viendo la televisión Tu programa favorito Y mami, papi O el adulto que te acompaña Dice Ya es tiempo de guardar O de apagar O de... Dejarlo O de dejarlo Un momento Ya se acabó el tiempo Ay, pero tú quieres seguir jugando Con el celular Con la computadora Con la tablet Ay, viendo el programa favorito Ay, ese juego que me encanta Ay, pero yo no quiero Entonces, ¿qué yo hago? Me enojo ¿Y está correcto eso? No ¿Está correcto? No Ah, muy bien No está correcto Porque el adulto que les acompaña Le da un tiempo Para que usted pueda hacer Todo eso Y hay que respetar Ese tiempo Cuando digan Ya se acabó Hay que guardar Porque mañana hay otro día ¡Sí! Muy bien Excelente Ustedes saben mucho Wow, profe Raisa Esas caras que expresan emociones Están muy interesantes ¿Qué te parece si cantamos una canción? ¿Una canción cuál, profe Raisa? Sí, ustedes se la saben Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Bien Vamos a cantarla Una, dos y tres Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de enfadarte Si tú tienes muchas ganas de enfadarte Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de enfadarte Si tú tienes muchas ganas de llorar Si tú tienes muchas ganas de llorar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar Ahora todo junto Si tú tienes muchas ganas de aplaudir ¡De reír! ¡Ja, ja, ja! ¡De enfadarte! ¡De llorar! ¡Muy bien! ¡Wow, profe Raisa! ¡Qué canción más bonita! ¿Qué te parece ahora si invitamos a los niños y a las niñas a buscar su cuadernillo número 3? Niños y niñas, vayan, busquen su cuadernillo número 3. Mientras los niños buscan su cuadernillo, profe Carmen, te cuento que los niños tienen que manejar, aprender a manejar algunas emociones, como esas que mostramos. Primero deben saber cómo ellos se sienten, si están felices, si están alegres, si están, bueno, felices y alegres lo mismo, si están enojados, si están tristes. Y luego deben identificar por qué se sienten así. Muy bien, profe Raisa, tienes razón. Que ellos identifiquen las causas de por qué ellos se sienten así, entonces deben de tratar de calmarse en el caso de que si es enojado, deben manejar esa emoción. ¿Ya tienes tu cuadernillo? Sí, niños y niñas, en el cuadernillo número 3 tenemos este texto en la página 38. Ustedes van a ir marcando la respuesta después que yo la lea. Yo voy a leer y ustedes van a marcar la respuesta porque en el texto al lado hay un cuadro y luego le sigue unas caritas. Hay una carita verde, una carita roja, luego le sigue otra carita verde y otra carita roja. Yo voy a ir leyendo cada una de las oraciones y ustedes con la ayuda del adulto que les acompaña en casa van a escoger la respuesta que ustedes quieran. Una sola respuesta. La van a marcar con una X o como ustedes puedan. ¿Ya están listos? ¿Ya están preparados? Voy a leer el texto para seleccionar la respuesta. Aquí tenemos el cuadrito o el cuadro y al lado está la carita verde. Voy a leer la otra oración. Niños y niñas, ustedes en casa van a seleccionar una de esas oraciones. ¿Cuál será la que ustedes seleccionarán? Yo, profe Carmen, seleccionaría la que quiero hacer las tareas porque si hago las tareas, aprendo más y además no se me acumulan tantas tareas. Es muy importante. Y siempre estoy feliz de hacer mis tareas. ¿Y ustedes están felices cuando las hacen? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Ustedes pueden marcar la respuesta con una X, con una rayita, vertical o horizontal, como ustedes puedan. Vamos a ver, recuerden que es muy importante hacer las tareas porque eso nos va a hacer cada día más sabios. ¿Cuál ustedes eligieron? ¿Quiero hacer las tareas? No quiero hacer las tareas. ¿Cuál eligieron? ¿Cuál tú marcarías, profe Raisa? ¿Carita feliz o carita triste? Yo marcaría la carita feliz. Yo también. Porque aunque tenga ese sentimiento en algún momento de que no quiera hacer la tarea, mi deber es hacerla. Y mientras más, mientras más feliz la hago, más bonita me queda. ¡Sí! ¡Excelente! Vamos a buscar en la caja de evidencia un marcador para seleccionar la respuesta. La respuesta que seleccionamos es, quiero hacer las tareas. Y vamos a marcar con una X, que es la que tiene la carita verde. Niños y niñas, vamos ahora a leer la segunda frase. Seguro de que puedo hacer las tareas. Seguro de que puedo hacer las tareas. ¿Te sientes seguro de poder hacer las tareas? Hacerla tú solito. Tú solita. Comenta con el adulto que está en casa. ¡Sí! Observen la carita verde. La carita verde expresa. ¿Qué expresa? ¿La observaron? ¡Sí! ¡Tristeza! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Muy bien! Y ahora observen la carita roja. ¿Qué expresa? ¿Ya saben? ¡Sí! ¡Tristeza! La carita verde expresa alegría cuando quiero hacer la tarea estoy feliz porque quiero hacer la tarea y hacerla muy bien con ayuda de papi, ayuda de mami o el adulto que nos acompaña que siempre está ahí apoyándonos en el proceso. Sí, profe Carmen, también nuestros padres se ponen felices de que nosotros y de que ustedes realicen la tarea. Y la maestra también. Así es. Y aquí. No quiero hacer las tareas. No quiero hacer las tareas. La carita está roja. ¿Cómo está? Roja. ¿Y qué sentimiento expresa? ¿Lo recuerdan, verdad? ¡Sí! ¡Tristeza! ¿Pero por qué? Ay, profe Carmen, ¿qué pasaría si no hacemos la tarea? Profe Raisa, no vamos a aprender porque las tareas nos ayudan a ser cada día más inteligentes. ¿Y mami y papi estarán felices de que yo no quiera hacer las tareas? ¡No! ¿La profe estaría feliz? ¡Ay, ay, ay! Para cada cosa tenemos nuestras recompensas y ustedes creen. ¡Ay, mami, yo quiero un helado, yo quiero esto! ¿Ustedes se lo van a ganar si no hacen las tareas? ¡No! Muy bien, yo sé que no porque las cosas se ganan y para eso debemos esforzarnos y realizar todas las tareas muy bonitas. Muy bien, recuerdan esta oración. Seguro de que puedo hacer las tareas. ¿Qué carita tiene? Verde. Ahora vamos a ver la siguiente oración. No estoy seguro de poder hacer las tareas. Oigan bien. No estoy seguro de poder hacer las tareas. Carita roja. Niños y niñas, ¿cómo te sientes? ¿Seguro de hacer las tareas o no te sientes seguro de hacer las tareas? ¿Cómo te sientes? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaste? Sí. Y tú, profe Raita, ¿cómo te sientes segura de hacer las tareas tú sola? Tú puedes hacer las tareas y estás muy segura. Profe Carmen, si yo siempre quiero hacer las tareas porque me gusta aprender, quiero que no se me acumulen tareas también, profe Carmen. Y quiero que mis padres estén felices y yo sentirme feliz. También estoy segura de hacer las tareas. Porque si hay algo que yo no entiendo, para eso está el adulto que nos acompaña para preguntar. También están las maestras. Entonces, cuando no nos sentimos seguros, podemos preguntar cómo hacerla, qué hay que hacer. Y listo, marcamos seguro de poder hacer las tareas. Muy bien. Vamos a marcar con una X el cuadro donde tiene la carita verde. Vamos a leer nuevamente el texto completo. Quiero hacer las tareas. Y marcamos carita feliz. Muy bien. No quiero hacer las tareas. No marcamos ese texto, ¿verdad? Esa oración no la marcamos. Y la siguiente es seguro de que puedo hacer las tareas. Y marcamos carita verde. No estoy seguro de poder hacer las tareas. Muy bien. Y no la marcamos. Profe Carmen, nosotros la marcamos porque nos sentimos así. Ustedes van a marcar cómo ustedes se sienten. Recuerden siempre que cuando ustedes tengan ese sentimiento, conversarlo con el adulto que les acompaña del por qué se sienten así. Profe Carmen, y hablando de emociones, caritas, ¿qué te parece si jugamos Simón dice? ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí, yo sé. Simón dice. ¿Pero cómo jugamos Simón dice? Ah, muy bien. Yo voy a decir Simón dice y voy a mencionar una emoción. Y ustedes tienen que hacer el gesto con la cara bien. Bien, expresarlo con el rostro. Muy bien. Recuerden que si yo no digo Simón dice, ¿qué pasa? Pierdo. Pierden, muy bien. Y si yo digo Simón dice, continuamos el juego bien. Ok. ¿Están preparados? Entonces, profe Raisa, tú nos vas a mostrar una cara y los niños y yo, los niños desde casa y yo aquí, vamos a hacer eso. Exactamente. Si no dice Simón dice... Lo vamos a hacer todo. Ok. Vamos a ver. Niños y niñas, atención. Simón dice que exprese este sentimiento, alegría. Simón dice que te pongas enojado. Ahora, alegre. Perdí, profe Carmen. Es que los niños y niñas no me están ayudando. Vamos. Es que ellos están muy concentrados. Recuerda que si yo digo Simón dice, seguimos jugando. Ustedes saben ya. Si yo no digo Simón dice, pierdes. Vamos otra vez. Ya no vamos a perder. Ya no vamos a perder. Simón dice que pongan cara enojada. Muy bien. Simón dice que pongan cara de tristeza. A ver tu cara. Muy bien. Eso no es tristeza. Eso es alegría. Muy bien. Muy bien. Así mismo. Simón dice que pongan cara de alegría. Simón dice que pongan cara de enojado. Eso es cara de enojado. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Vieron. Vieron. Ahora, qué bueno. Niños y niñas, en una hoja en blanco van a dibujar las dos caras que marcaron en el texto del cuadernillo que se encuentra en la página. Recuerden página 38. Van a tomar una hoja en blanco, van a dibujar esas dos caritas que ustedes marcaron de cómo se sienten. Van a escribir su nombre como puedan y lo van a guardar en la caja de evidencias para que luego se lo muestren a la maestra del grado. Recuerden comentar con el adulto que les acompaña cómo se sienten. Si tú tienes muchas ganas de reír. Ja, ja, ja. Si tú tienes muchas ganas de reír. Ja, ja, ja. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Ja, ja, ja. Es momento de tomarnos un breve receso y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Familia, ya estamos de regreso para continuar con nuestros aprendizajes! ¡Suscríbete al canal! Sí, tú no puedes desperdiciar el tiempo, tú no puedes desperdiciar la comida, tú no puedes desperdiciar la oportunidad de ser un niño bueno. ¡Claro, desperdiciar no es bueno! Practiquen con su papá y con su mamá cosas que no se pueden desperdiciar. Así es, desperdiciar, bueno, pues lo que nunca debemos desperdiciar es, por ejemplo, la comida. Yo odio desperdiciar el moro de guandule, y odio desperdiciar los huesitos. Yo no desperdicio la comida porque hay muchos niños que tienen muchas necesidades. Cuando yo voy a dejar comida y la voy a desperdiciar, pienso, no, 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 yo tengo que aprovecharla, yo no puedo estar desperdiciando comida, no. El tiempo tampoco se puede desperdiciar, tú no puedes estar sin hacer nada, así, mirando para arriba, no, 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 no. Tú tienes que aprovechar el tiempo para leer, estudiar, jugar con tus amigos, compartir con papi, con mami, con la abuelita, el hermanito. Sí, puedes aprovechar el tiempo para leer, ver un poco de tele, jugar, pero no puedes estar así, sin hacer nada, no, 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 no. El tiempo no se desperdicia, no, ¿cómo va a ser? No, 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 así que ya saben, aprendan cosas que no se pueden desperdiciar, hablen con papá y con mamá y que les expliquen la comida, no se desperdicia, ¿por qué, mamá? Y ella te explica, ¿eh? El tiempo no se desperdicia, ¿por qué, papá? Bueno, pues tu papá también te explica. Y así ustedes van aprendiendo cosas que no se pueden desperdiciar. Yo no desperdicio nada. Bueno, hoy aprendimos lo que es desperdiciar. ¡Bye, bye! Batalla del 19 de marzo. El 19 de marzo de 1844 se llevó a cabo la primera gran batalla en defensa de la independencia de nuestra República Dominicana, la cual se conoce como la Batalla del 19 de marzo o Batalla de Azoa. Esta batalla estuvo bajo el mandato del general Pedro Santana contra el presidente Charles Herat y tuvo una duración de tres horas, donde los dominicanos enfrentaron con valor las fuerzas extranjeras, obligándolos a huir ofreciendo retirada. Luego del triunfo, el general Pedro Santana se retiró desde Azoa a Sabanabueva, Baní, estratégicamente para esperar a los extranjeros en la parte más alta. Cuando el presidente Charles Herat se estableció en Azoa y los extranjeros volvieron a entrar a Azoa, ya no tenían resistencia militar dominicana. Pero los azuanos fueron a la parte más alta de las montañas y les tiraron piedras, palos y hasta pizones encendidos. Y entonces los invasores se marcharon. Finalmente, el presidente extranjero tuvo que regresar a su país por el rumor de que le habían dado un golpe de estado. Y así se dio esta gran batalla del 19 de marzo de 1844. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto Galletitas Y un bolito de jugandules ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá Y lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! Y a mí me encanta merendar ¡Ay, qué, 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 qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita ¡Mmm! 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 Bueno, sí, me gusta el vinerito Y sí, mucho ¡Ay! Pero nada ¡Ay, cómo un rico huesito! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Y le podemos echar cacchu! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Mmm! ¡Mmm! Y todo se a merendor ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! Y lavense las manitas Antes de ir a merendar ¡Mmm! ¡Eh! Acuérdense ¡Mmm! ¡Ah! Se lo dice Firulay Es tiempo de tomarnos un pequeño descanso, pero ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí para seguir aprendiendo y divirtiéndonos. Niños y niñas, vamos a recordar las medidas de prevención para evitar el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Si van a salir, recuerdas hacer uso de tu mascarilla. Utilizar los desinfectantes a base de gel o alcohol. Y sobre todo, mantener el distanciamiento. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, recuerden que si tienen que saludar a alguien, háganlo con el saludo que la profe Raisa y yo les enseñamos. ¿Lo recuerdan? Con el puño, con el codo y con el pie. Muy bien, recuerden niños y niñas que a la hora de estornudar, lo hacemos colocando nuestra cara en el codo. Y así evitamos que se dispersen los gérmenes. Y nos volvemos a lavar las manos. Y nos volvemos a lavar las manos. Y nos volvemos a lavar las manos. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Soy profe Lili y hoy, juntos con 512, vamos a aprender a hacer una flor mágica. ¿Alguna vez he escuchado cómo hacer una flor mágica? Pues hoy vamos a aprender. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Has visto alguna flor a tu alrededor? Vamos a ver. Puedes salir afuera para ver. Puedes mirar por la ventana. ¿De qué colores son? ¿Qué forma tiene? ¿Conoces su nombre? ¿Alguna vez has visto cómo se abre una flor? Pues hoy aprenderemos a hacer una flor mágica y desde casa podremos ver cómo ésta abre sus pétalos. Primero debes encontrar la ficha de flores mágicas. Debes elegir colores, debes tener tijeras y lápices para colorear. Puedes recortarla, trazarla, pintarla y luego recortarla. Hoy yo voy a utilizar este tipo de flor. ¿Qué color la pintarías tú? Yo estoy pensando en las trinitarias, que tiene un fuerte color rosado y morado en sus pétalos. Y voy a colorear cada uno de sus pétalos. Coloreando hacia una misma dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego de que la colorees, puedes recortarla. Recuerda cómo sujetar la tijera. Dos dedos adentro en la parte más amplia, el dedo pulgar en la parte más pequeña y el índice afuera, mostrando la dirección para cortar. Ten cuidado con tus dedos. Vas a cortar cada pétalo. Vas a cortar cada uno de sus pétalos. Dejar. Dos dedos. Recuerda. Dejar. Pasar cada un. Cuoco. Vas a cortar cada uno de sus pétalos. Pasar cada uno de sus pétalos. Puede o de los pétalos. Pasar qué apuna para Apost growing up. Dejar más de 125 euros. S 60€ como, 20€. Sangasta el un poquito más largo. O sea de muy sorate sobre el ejercitorio. y listo así ha quedado mi flor ahora vamos a doblar cada pétalo hacia adentro utilizando nuestros dedos uno por uno luego de que esté cerradita vamos a buscar una cubeta puede ser con agua para ver cómo esta abre me acompañas ahora utilizando una cubeta con agua estamos listos para probar cómo las flores mágicas van a abrir estás listo para ver una dos y tres guau puedes ver cómo abren sus pétalos es una verdadera flor mágica qué te pareció esta actividad la disfrutaste pues recuerda que además puedes buscar el vídeo de sésamo llamado el misterio de la planta que no florece para seguir aprendiendo gracias por acompañarnos continúa aprendiendo con 512 yo soy profe lily hasta la próxima amigas y amiguitas les vamos a contar ha terminado el juego ha sido divertido ahora toca aguardar 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 cada cosa en su lugar aguardar aguardar cada cosa en su lugar es momento de recoger y recordar la actividad que estuvimos realizando en el día de hoy recuerdan estas caras con expresiones sí o esta la recuerda cara de feliz cara triste cara de sorprendido cara enojado cuando te sientes así lo recuerdas muy bien recuerda que es normal sentirse con algunas de estas emociones pero debemos controlarlas ahora aguardar aguardar cada cosa en su lugar aguardar aguardar cada cosa en su lugar hasta mañana si Dios quiere que la pasen bien familia niños y niñas llegó el momento de decir adiós pero no sin antes recordarles que estaremos mañana puntuales a la misma hora y por el mismo canal recuerden siempre realizar todas las actividades colocarle su nombre como puedan y la fecha y luego guardarlas en la caja de evidencias hasta mañana si Dios quiere que la pasen bien inténtate bien si Dios quiere que la pasen bien miquel Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana 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 Maída ¡Nósno lo más! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!